Vamos a continuar con los temas que quedan pendientes. Entonces, esta es la primera pregunta. Es para repasar la sesión anterior. A ver si han quedado algunas cosas claras, ¿no? Para que marquen cuál de los criterios de Tokio ecográficos, ¿no? Es el más sensible, o sea, porque sale positivo, ¿no? Para hacer el diagnóstico de colicitis aguda, ¿no? Los cuatro son características que puede encontrar al hacer, ¿no? La ecografía de hipocondrio derecho en sospecha de colicitis aguda, ¿no? ¿Cuál de esos criterios salía más positivo, no? Quiere decir que en otros casos hay más falsos negativos, ¿no? O sea, en cuál de estos, digámoslo así, habría menos falsos negativos. Eso es lo que se quiere, lo que se ve con la sensibilidad, ¿no? Todas estas son las respuestas. Cada uno ha hecho una opinión distinta. Como les decía, los cuatro son criterios ecográficos de Tokio, ¿no? Para hacer el diagnóstico de colicitis aguda, digamos, de una forma más certera, ¿no? Que solo clínica o solo laboratorio. Pero, claro, obviamente, este es un estudio solo de Paraguay, pero es de Latinoamérica. Y depende mucho, y vamos a hablar también un poco de sensibilidad más adelante, de dónde se haga el estudio, ¿no? Como ven acá, este es el porcentaje que salió positivo, ¿no? Pongamos el ejemplo, estos son todos los criterios de Tokio, ¿no? Clínicos, laboratorio, aunque acá hay fiebre también. Y estos son los ecográficos, ¿no? Y este es el porcentaje que salió positivo, ¿no? El 100%, por ejemplo, tenía dolor en hipocondal derecho, ¿no? Pero miren, solo menos del 70% tuvieron murfi. O sea, quiere decir que 30% de pacientes con colicititis no tuvieron murfi positivo cuando lo examinó el médico en ese momento. Fiebre, menos todavía. Y lococitosis, menos aún todavía en esta serie, ¿no? En esta serie vieron los criterios ecográficos. Y de los 4, el más positivo fue la pared vesicular, ¿no? El engrosamiento de la pared vesicular, más de 4 milímetros. Ahora, obviamente, se encuentran más de los criterios mejor, ¿no? Realmente, la imagen de AA lo correlaciona, ¿no? Más o menos con la pared vesicular engrosada. Aunque acá hay colección, ¿no? Perivesicular o un edema perivesicular, ¿no? A diferencia del líquido perivesicular. Y el más bajo es ese, ¿no? El líquido perivesicular, que indica ya complicaciones. Pero esto es lo que tienen que tener en mente cuando ustedes quieran hacer una ecografía en la sospecha de colicititis aguda. Vamos a buscar estas cuatro características. Esto es más para reconocer imágenes, ¿no? Viendo la imagen, las estructuras que están señaladas como A y B, qué estructuras son. Obviamente, en ese orden, ¿no? A, que es, viendo las respuestas que ven en las alternativas. Y B, qué cosa es, ¿no? Ok, estas son las respuestas. Dos amotados por vena porta. Este es A y este es B, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esta es la vena porta. Esta es la imagen característica del hígado. La entrada, acá solo se ve la vena porta y el colédoco en un corte, ¿no? Entonces, siempre la vena porta normal es más grande que el colédoco y siempre la deben encontrar encima de la vena porta del colédoco. Entonces, esta es la imagen que deben buscar para medir la vena porta, para buscar pacientes si ahí tienen hipertensión portal o para buscar el colédoco en pacientes que tengan litiasis vesicular o dolor abdominal en hipocondrio derecho o esteniclérico, ¿no? Para ver si la ictericia es una colestasis extrepática, si hay dilatosis de colédocos o intripática, si no la hay, ¿no? Ahora, obviamente, va a depender quién hace la ecografía, ¿no? No necesariamente un colédoco informado como normal descarta absolutamente que el paciente no tenga colédoco litiasis. Va a depender bastante del cuadro clínico, ¿no? Y de que haya síntomas, se interice al laboratorio también, etc. Siempre todas estas imágenes que puedan ver, analizar o buscarlas ustedes mismos, tienen que interpretarlas en el contexto del cuadro clínico del paciente. Ok, ahora así vamos a la sesión que nos toca. Lo que vamos a hacer hoy día, primero los objetivos de aprendizaje para esta sesión, la biografía base, recordarla, aclarar unos puntos más allá de estas preguntas de la sesión 2, que les quede grabado, ¿no? Algunos mensajes puntuales. Y después vamos a hacer ya los temas que quedan pendientes de riñones, vejiga, ecografía en apendicitis aguda, y es como se hace un informe de ecografía o cómo se haría, ¿no? De la mejor forma. Y al final unas conclusiones. Entonces, ¿qué quiero hoy día que puedan aprender, no? Igual, no reconocer la anatomía normal de los órganos que vamos a estudiar. O vamos a hablar hoy día, vejiga, riñones, y además algunas patologías también de la vejiga y riñones, y su manifestación o su visualización en la ecografía, ¿no? Cómo se ven estas anormalidades en la ultrasonografía. Igual también en el caso de una apendicitis aguda. Y al final de la sesión vamos a ver algunas características que se deben describir, ¿no? En un informe escrito, ecografía abdominal, órdenal, ¿no? De la biografía base, de cosa, hablamos en la segunda sesión principalmente de círcula biliar y viabiliares e hígado, ¿no? Lo principal, ¿no? En vesícula biliar es obviamente que vamos a hacer un estudio en contexto o en la sospecha de que un paciente tiene patología biliar. Entonces, buscarse cálculos en la vesícula, en el contexto de un adómen agudo o dolor abdominal en ese momento, ver si hay murficográfico, que ya les mencioné que, obviamente, si encuentran murficográfico, de hecho que tiene murfí clínico, evaluar el colegoco, ya vieron una, en la pregunta, la imagen clásica del colegoco por encima de la venda porta y medirlo, ¿no? Normalmente acá no lo podemos medir porque son imágenes estáticas, pero cuando lo ubiquen hacen freeze cuando encontraron la imagen y después ya dejan el traductor y toman las mediciones. Entonces, igual también ver un corte en el que se pueda ver la pared anterior de la vesícula y puedan medirlo también. Y buscar también en varios cortes si hay líquido perivesicular, ¿no? Estas son las cinco, digamos, focus questions que tienen que buscar o responderse al evaluar la vesícula biliar. En cuanto al hígado, son varias cosas, ¿no? El hígado es un órgano más grande, dependiendo de si el paciente tiene esteatosis o no, probablemente tenga el hígado más aún más grande. Pero se puede ver, no se puede ver, tiene buena ventana acústica y es cuestión de buscarlo, ¿no? Tanto por el hipocondrio derecho como, o perdón, viendo el corte de las venas suprapáticas para ver los segmentos, como viendo el corte de la venaporta, el coledo con la vesícula y hacer las mediciones. Porque es importante ver los segmentos, sobre todo el lóbulo caudado y el lóbulo izquierdo, es para ver signos iniciales de cirrosis, ¿no? Normalmente si ustedes hacen la ecografía y encuentran asitis, vaso en 15, venaporta en 15, ya de vuelta quedarse, ¿no? Y un hígado pequeño, pues el diagnóstico, hasta viendo al paciente probablemente esticterico, ya está hecho, ¿no? Ya es un estadio avanzado de cirrosis. La idea de estos, digamos, que dios ecográficos, medir la relación, ¿no? Del lóbulo caudado con el lóbulo izquierdo hepático. Y la venaporta es hacer el diagnóstico inicial, ¿no? De una cirrosis para evitar que el paciente llegue después de unos años a hacer cirrosis, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Probablemente no sea diciéndole que deje tomar alcohol, porque ya en esta época difícil que la mayoría de cirrosis sea por alcoholismo crónico, ¿no? Si no, que baje de peso y disminuya la osteotosis hepática. Pero también se pueden ver tumoraciones, tumoraciones benignas, tipo quistes, o de otro tipo, y sobre todo, dependiendo de dónde estén, obviamente, en un hospital, probablemente se puede encontrar más tumoraciones, sobre todo metástasis hepática de alguna neoplasia, o una metástasis a distancia, ¿no? De alguna neoplasia de sistema digestivo, de pulmón, de mama, etc. Entonces, a grandes lagos de esto es lo que se debe evaluar en una ecografía cuando la realicen en estos órganos. Ahora sí, vamos a la evaluación de riñones. ¿Para qué hacer ecografía de riñón y vejiga? Porque a pesar de, vamos a ver los informes, que en la sorda de ecografía, ya para marcar riñones, aparte, abdomen, que supuestamente incluye todo el abdomen. Digo supuestamente porque, Juan, a ver, solo si acuerdan la sesión anterior, ¿cuánto uno se puede demorar evaluando adecuadamente el hígado, la vena porta, el colédoco, el páncreas, si es que se puede ver el vaso, después se evaluó los riñones, después se evaluó la vejiga, para evaluar abdomen completo. Es poco probable que realmente sea una evaluación adecuada, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que se puedan pasar algunas cosas. Entonces, la ecografía, y vuelvo a recalcar en esta sesión, no se pide para ver qué tiene el paciente. Quien debe saber o sospechar que tiene el paciente es el médico. No que, ah, tiene dolor abdominal, hacer la ecografía. Tiene un cólico, hacer la ecografía renal, por si acaso, si acaso no debe existir. Porque así como hay falsos negativos, también existen falsos positivos. Pasa un montón de veces con el examen de orina, en pacientes que tienen otras molestias distintas a la infección urinaria. Entonces, sin embargo, el toma el examen de orina sale anormal y ya no les interesa mucho a un médico si tiene trastorno de asesorio y al final hay una meningitis, ¿no? Nos ha pasado eso bastante en el hospital. Entonces, igual en ecografía, ¿no? Porque se va a evaluar el ño y la vejiga es para estudiar los cuadros relacionados a estos órganos, ¿no? Patologías, principalmente cólico nefrítico, ¿no? Es totalmente distinto a ver un paciente con cólico, supuestamente nefrítico, un paciente joven que en un paciente adulto mayor. Hasta la ecografía y ver si tiene hidronefrosis o no la tiene. ¿Por qué? Porque si el paciente ya tiene hidronefrosis, quiere decir que ya es una obstrucción de mayor tiempo y que inclusive puede estar haciendo que ese riñón esté presentando una falla renal aguda. Pero como el otro riñón no es obstruido, la creatinina va a estar normal. Entonces, no es un parámetro. O la creatinina no es un parámetro para ver la función renal de un paciente con obstrucción urinario unilateral. ¿Por qué persona puede sobrevivir con un solo riñón? ¿Y por qué le decía que es totalmente distinto en un adulto mayor? Porque los adultos mayores tienen factor de riesgo cardiovascular, principalmente hipertensión arterial, que puede ser un factor de riesgo para aneurismo. Y un aneurismo aórtico, dependiendo del nivel de disección o de rotura, puede producir un dolor lumbar similar a un cólico nefrítico. Entonces, pueden decir, le hago la ecografía renal, le pongo iosina, le calmo el dolor y se va a su casa. Y después viene chocado, si es que viene o fallece en su casa, y al final era una rotura de aneurismo. Realmente, en esta sesión no es el foco hacer ecografía de aneurismo, pero no es difícil, pueden leer, es un capítulo corto en el manual de ecografía, ¿no? Les compartí. Igual, también, si el paciente tiene falla renal, es totalmente distinto si yo encuentro globes y calas y no lo encuentro. Entonces, por eso, no es solamente quedarme en la ecografía y voy viendo la nefrosis. Se acabó. A mí solamente me pidieron ecografía renal. No me interesa si el paciente tiene un globo vesical. No es así, un globo vesical también produce dolor, sobre todo si es agudo, es obstrucción. Entonces, pueden ahí catalogar erróneamente, ¿no? Que es un cóligo renal y al final ya era globo vesical. Y ustedes no saben porque el paciente es obeso, ¿no? No lo pueden palpar. Y en otros casos de hematuria macroscópica, ¿no? Obviamente, sin un examen de orina no podemos saber si el paciente está sangrando microscópicamente, pero si alguien viene al hospital por hematuria, una ecografía de vejiga puede dar luces de alguna acumulación, de coágulos dentro de la vejiga, etcétera, que lo vamos a detallar más a él. Entonces, siempre es ante una clínica. Debería ser ante una clínica, ¿no? Para así evitar falsos positivos, sobre todo. ¿Y por qué? Porque he visto algunas veces con frecuencia ecografías de particulares, ¿no? Que dicen arenilla renal. Es un invento, ¿no? Que no es cierto. Entonces, en la evaluación de cualquier órgano hay que reconocer la anatómica, ¿no? Ese riñón, si recuerdan, cuando se vio en algunos videos la exploración de hígado y de vaso, de hígado sobre todo, ¿no? O cómo se veía el riñón, ¿no? Para evaluar la fusa o el espacio de Morlison. Entonces, similar es la anatomía, ¿no? Los cúneos que no se pueden ver son los vasos sanguíneos, digamos, de una manera detallada. Pero se ve todo el hilio o el seno renal, perdón. Se ve la corteza que incluye las pirámides también, ¿no? Entonces, sí se diferencia geográficamente de estas dos cosas. Entonces, si hay una obstrucción distal o proximal, esto se va a ir dilatando poco a poco. Hay grados de hidronefrosio, vamos a ver más adelante. O quizá la dilatación esté más distal, no lo sabemos si podamos ver también la dilatación de la pelvis. Más allá no se va a poder ver, porque fuera del riñón ya hay intestinos y no se deja ver nada. Hasta, digamos, si es que la obstrucción es importante, podamos ver, digamos, un contraste a nivel de la vejiga. Pero el resto del medio no se va a poder ver. El resto del uretra. Entonces, esta es mi imagen del hipocondro derecho, ¿no? El hígado, el espacio morriso y la estructura que les mencionaba. Me volteo la imagen para que vean cómo sí se puede ver, ¿no? Y el seno renal se ve hiperecogénico. Aunque casi se señalan, ¿no? Algunas hipodensidades en la corteza a la mitad, ¿no? Y el seno renal, distintas a la corteza más periférica, que son las pirámides renales, ¿no? Que son estas. En algunos casos no se va a ver tan nítidamente. Se va a ver solamente la diferenciación puntual del seno y después toda la hipodensidad. Entonces, donde se tiene que medir es todo esto, ¿no? Como parínquipo. Este es un corte longitudinal de un riñón normal. Este es una vía transepática. Acá se mide de polo a polo. Acá mide 102 milímetros, o sea, 10 centímetros y un poco más. Y este probablemente es el riñón izquierdo, que se puede ver. O sea, inclusive acá parece que está estudiado posteriormente, ¿no? Que a veces también es difícil verlo por el hipocondrio, como mencionamos, por las costillas. Se puede buscar si el paciente es delgado por la zona lumbar y se ve todo. Y se mide bien. Siempre, y van a ver en los videos, hay que hacer que, si no se ve el riñón, hacer que el paciente inspire para que el riñón baje. Y hacen frizz, perdón, para hacer las medidas y el paciente puede respirar normalmente. Ven acá que no es muy clara la diferenciación de las pirámides, pero no es imprescindible medir. Simplemente es una descripción anatómica, ¿no? Los informes no tienen por qué describirse que se ve en las pirámides o no, ¿no? Sino se debe medir de acá a acá el tamaño, obviamente, de manera perpendicular. Quizás ser hasta tres medidas, ¿no? Para ver el tamaño de la corteza, ¿no? Esto es importante para determinar si el paciente tiene falla renal crónica o aguda, ¿no? Porque, ¿para qué medimos el riñón? En el contexto, ¿no? De un paciente que tiene falla renal. Es distinto si yo tengo creatinina en cinco, si mi riñón es de este tamaño, de diez centímetros, a que si tengo creatinina en cinco y el riñón del paciente mide siete centímetros y la corteza ocho milímetros, ¿no? Son totalmente distintos. No es que, como vemos en el hospital también, ¿no? Todos los pacientes que vienen con creatinina de siete IRC terminal diálisis. Los pacientes con falla renal aguda también van a diálisis de urgencia hasta que resuelves el problema que causa la falla renal aguda. Pero no es que van a quedar en diálisis toda su vida. Si es falla renal aguda. Ya, obviamente, si los riñones son pequeños, si ya no hay marcha atrás, ¿no? Sea diabetes, sea otra enfermedad que haya producido la falla renal crónica, va a quedar en diálisis crónica el paciente. ¿Y cómo se determina eso? ¿Cómo se hace una diferenciación viendo los riñones ambos? Porque ustedes pueden ver un riñón que está pequeño, pero ya les dije hace un rato, uno puede sobrevivir con un riñón normalmente. Y el otro riñón está normal o quizá un poco más grande porque está está reemplazando la función del riñón que se perdió, ¿no? También se han visto varios casos del hospital que viene con una creatinina de límite y un riñón ya se ha excluido por X causa. Nunca se supo. El paciente viene por falla renal aguda que mejora, ¿no? A veces infección, a veces deshidratación y mejora con el tratamiento y se normaliza la creatinina. Entonces hay que medir siempre los dos riñones. Es otro invento, por decirlo así, ¿no? Hay algunas sordas de la doctora que dicen que me abdomen derecho, ¿no? Y solamente estudiarle el hígado y el riñón derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene dolor ahí, ¿no? Los pacientes que eran creatinina en seis y marcaron eso, ¿no? Porque tenía dolor ahí. No, los niños se tienen que evaluar ambos. Siempre. Más a usted, paciente tiene patología renal o sospecha de patología renal. Aún así, ustedes van a trabajar, no lo sé, médicos ecografistas, etcétera. Le pidan ahí ecografía renal derecha. No, no es ético. Solo ver alguna cosa. No, nuevamente, no es un paciente que está con cuadro clínico. Si le piden una ecografía a un paciente que no tiene ningún síntoma, bueno, igual eso hay que explicarle también a los pacientes. Este es un corte transversal, ¿no? Este es un corte de sus longitudinales y este es un corte transversal. Esta es la forma del parenquima y del senorrenal. Todo es normal. Hay médicos que miden el diámetro transverso, el antero posterior, pero equivalencias a diferencia de la vesícula no, ¿sí? Casi siempre es solo con parenquima solo y longitud renal. Igual lo pueden medir también. Esta es la vía de estudio, ¿no? Por dónde se tiene que poner el transductor. Cara lateral, en este caso del riñón derecho, de manera longitudinal, de manera transversal. La muesca acá no se puede ver, debe estar acá hacia arriba o hacia la izquierda. Si el paciente no se puede ver ahí, es muy obeso, pueden hacer que se coloque en decúbito contralateral para poder desplazar todos los intestinos, el aire hacia otro lado, ¿no? Esta es una imagen, pues, ¿no? También que verían, ¿no? Al hacer este corte. Así deberían ver esta imagen. Corte coronal, el hígado, el espacio morrezón, libre, y el riñón derecho. Y esta es la vía de estudio del riñón izquierdo, un poco más posterior, si ven acá, el riñón izquierdo más posterior, más pegado al vaso. Igual, acá ven la muesca, ¿no? Hacia arriba o hacia la izquierda de ustedes. Y lo que deben ver es paso, espacio, fosas, esplenorrenal y el riñón. A veces esta configuración es normal porque a veces el riñón toma la forma de esta hendidura del vaso, pero no es una normalidad. Acá no lo miden, pero el parenquima está normal, es una vista longitudinal. Ojo, no siempre el riñón lo van a ver en el mismo corte longitudinal que el vaso. No tienen que medir en la misma imagen el vaso y el riñón. Tiene que ser un corte distinto. Muchas veces. Y hay que buscarlo siempre, ¿no? Porque se pueden hacer un corte no totalmente longitudinal, pongamos la imagen anterior, y hacer una medición inadecuada, ¿no? Pongamos que hacen una, normalmente, una longitud completa debe ser, digamos, de acá, ¿no? La mitad. Y acá se debe medir de acá hasta acá, ¿no? Esta está en 3D, pero obviamente hay que hacer una imagen de 2D, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ustedes hacen el corte acá? La medida no va a ser igual. Igual van a ver la corteza, van a ver la vena, quizá no el seno renal, ya, acá, ¿no? Acá. Ya, ven el seno renal, dicen riñón normal, pero hacen la medida acá, va a ser menos el tamaño. Entonces, tienen que buscar siempre la imagen que tenga la longitud más larga. Y estas son imágenes de algunas, o variantes anatómicas, perdón, porque en realidad esto no debe producir ningún síntoma, es un hallazgo. Como vieron, el seno debe ser único, debe ser único. Y acá pueden ver donde está partido completamente, ¿no? Entonces, esta es una duplicidad del sistema colector, ¿no? Este es un video. Acá ven la dos, ¿no? Igual debe buscarse en la imagen longitudinal, se ve mejor, ¿no? que se ve mejor claramente. Pero igual se describe, ¿no? Un doble sistema colector, excretor, colector, pero es una variante anatómica, ¿no? En el paciente acá no hay dilatación, nada del tamaño de la corteza es normal, ¿no? Pero hay que diferenciar de la hipertrofia de la columna de Bertin, ¿no? Esto es, digamos, una prolongación de la corteza, pero que no llega a separar el seno renal. Igual también esta es una variante anatómica normal, encontrada incidentalmente. También hay que diferenciar, a veces se puede ver aumento de la ecogenicidad del parénquima, vean acá, este parénquima, y se puede tomar como falla renal, crónica, ¿no? Es en nefropatía crónica y lo catalogan al paciente como IRC. Pero si hacen la medición, acá no se ve el parénquima, está normal, ¿no? Y el seno renal está acá, y la longitud también. Obviamente mientras más millones vean a una primera vista pueden saber si el tamaño es normal o no antes de medirlo, ¿no? Y tienen que compararlo, ¿por qué? Porque miren, y describirlo, perdón, ¿no? No concluir de frente a nefropatía crónica intersticial. O sea, yo estoy viendo el parénquima, ¿no? El parénquima tiene túbulos, tiene glomérulos, ¿no? Yo no estoy viendo un corte microscópico anatomopatológico. La única forma de hacer diagnóstico intersticial es con patología, una biopsia renal, no con ecografía. Lo único que se puede describir es aumento de la congenicidad parenquima renal, aunque parenquima normal, tantos milímetros y longitud renal tantos milímetros. Nada más. Y esto es distinto, ¿no? Ven acá el seno renal. El seno renal casi no se modifica. Bueno, puede crecerse y hay una nefrosis, pero no se disminuye el tamaño. Lo que disminuye es los glomérulos. Se pierden glomérulos en una falla renal y eso conlleva a que el tamaño renal disminuya. Ven acá la corteza y acá ven la corteza más adelgazada. Obviamente, si miden acá, definitivamente va a estar más pequeño. Independientemente de la vista, ¿no? Acá está más alejada la vista que acá. Acá está más cercana la vista, ¿no? ¿Por qué? Porque el riñón es pequeño y si lo ven de lejos no van a poder medirlo. Acá se puede medir 8 milímetros la corteza. Es pequeño. Menos de 10 milímetros que ya considera una corteza o un parénquima pequeño, ¿no? Esto definitivamente obviamente es una imagen de donde el cuadro clínico es un riñón hipoplásico. Ahora, no sabemos si el otro riñón está igual. Si el otro riñón está igual, muy probablemente el paciente tenga una crónica o sea reagudizada o sea estable. Pero si el otro riñón está normal o hiperplásico o de mayor tamaño probablemente la creatinina esté estabilizada, ¿no? Porque es un riñón sin función. Eso nuevamente vuelvo a recalcar. No se debe solo estudiar o ver un solo riñón. Esta es otra imagen, ¿no? De las pirámides que se notan más, ¿no? Acá en el seno renal y acá el parínquima normal. El riñón derecho este es el hijo. Entonces acá pueden ver, Este es un mismo paciente lo que les decía. Este riñón normal la nitidez, el contraste está un poco menos pero acá se puede ver el borde más cercano a transductor el seno renal. No lo han medido acá pero miren el tamaño ¿no? este otro tamaño ¿no? De acá acá más o menos ¿no? Es más pequeño y de todas maneras el parínquima es distinto. También se ve ¿no? La ecogenicidad un poco mayor acá que acá. Entonces acá hay definitivamente menos glomérulos y esto no tengo las medidas pero probablemente sea medio normal. no quiere decir que este paciente tenga fallar renal crónica. No lo sabemos pero hay que describirlo así. Porque si ustedes solamente veían el riñón izquierdo probablemente decían ah riñón excluido fallar renal o nefropatía crónica. Pero no vieron el riñón derecho que estaba probablemente normal. Ahora en el contexto de una pilonefritis aguda que es otro cuadro clínico y es más frecuente el hecho de ver al riñón más grande más hiperecogénico más hipoecogénico es relativo. El diagnóstico de una pilonefritis aguda es clínico. Clínico diría yo al 70%. Ella obviamente se confirma probablemente con un examen de orina anormal y probablemente con un ocultivo positivo si el paciente no ha usado antibióticos. Pero también hemos visto casos de pacientes con los dos extremos. Con clínica y examen de orina normal o recultivo normal probablemente negativo porque probablemente tomó antibiótico. El cuadro clínico está ahí. No porque tiene o recultivo negativo yo voy a decir que el paciente no tiene pilonefritis aguda. Y lo más frecuente ya les han dicho pacientes que no tienen ninguna clínica de pilonefritis aguda ojo pilonefritis aguda o porque no es igual a una cistitis aguda que es un cuadro clínico con síntomas urinarios bajos o la cura principalmente disuria a veces también porque ojo la disuria no solamente es cistitis puede ser vaginitis también sobre todo en mujeres o uretritis en algunos varones también en mujeres también puede haber disuria pero no por la cura cistitis aguda y por la cura ¿por qué? Porque la vejiga está inflamada y se contrae y no permite dilatarse mucho y se contrae rápidamente y tiene examenorina normal y el paciente tiene trastorno de sensorial y tú una cistitis no te produce sepsis o no tiene ningún síntoma urinario le toma un examen de orina y sale a normal y hacen el diagnóstico de ITU entre comillas por eso es mejor no hablar de ITU es mejor hablar de cistitis aguda pielonefritis aguda y si le tomaron un examen de orina que no debería si no tiene síntoma bacteriuria asintomática con esos tres escenarios de infección urinaria mejor es catalogarlo así porque si yo pongo ITU sí no van a ver el examen de orina pero si yo pongo pielonefritis aguda y voy a ver el paciente que no está séptico voy a dudar del diagnóstico entonces ¿en qué caso se debe hacer ecografía? no definitivamente no en todas las pielonefritis no solamente en las que no van bien probablemente ¿por qué? porque puede haber sospecha de complicaciones por ahí hidronefrosis por ahí cálculos por ahí absensos también hemos visto algunos casos por ahí alguna colección también alrededor y hay factores de riesgo bueno principalmente los pacientes que tienen algunas patologías que llevan a inmunosupresión pacientes que solo tienen un riñón que están en falla renal aguda o están en shock o han hecho hematuria o tienen un cólico que haría sospechar de litiáceas y por ahí encuentran hidronefrosis solo en esos casos se pide ecografía renal en pacientes con pielonefritis y que pueden encontrar varias características inespecíficas pero algunas características que pueden hacer sospechar de complicaciones puede estar inflamado el riñón y estar aumentado el tamaño como les decía al estar inflamada el parínquima puede haber aumento de la cogenicidad también puede haber disminución de la cogenicidad por edema puede haber disminución de la perfusión renal si es que el paciente ya está desarrollando obsesos puede haber hidronefrosis además tipo colecciones que pueden sospechar también de obsesos cálculos y en algunos casos si hay hidronefrosis pueden ver dentro de tritus que sospechar nuevamente en el contexto de un paciente con piel oyefresis aguda de pionefrosis pero solo esto digamos que es de ayuda pero lo más sensible y específico para sospecha de complicaciones sobre todo si el paciente tiene una clínica que el paciente no va bien y la ecografía es budosa es mejor pedir una tomografía renal urotin con contraste este es un caso clínico que discutimos que está en el canal de un paciente joven que tuvo una pelunifitis complicada no había mejorado no había fiebre pero no estaba yendo bien a pesar de que ya tenía ocho días de antibiótico entonces la ecografía la miren acá le informan como normal pero en la discusión demostramos que y después como que le pedimos otro examen que esto realmente no era normal y acá pueden ver la imagen la foto menos mal que le tomaron foto que definitivamente hay diferencia realmente el dolor que tenía ella la clínica que tenía era ella de la mañón izquierda no le hago spoilers si pueden ver el video en el canal pueden ver cuál fue el diagnóstico final de ese caso pero si yo hubiera leído solamente como varios hicieron hasta el día ocho yo la vi el día nueve el informe nada más capaz le daban de alta solamente porque ya estaba completando nueve días con antibióticos sin fiebre y cómo se evalúa o qué hay que evaluar en el seno renal como ya vieron en las imágenes el seno renal es una imagen hiperecoica o idea que puede ser heterogéneo porque ahí también están los vasos sanguíneos alguien puede pensar que eso es hidronefrosis o ectasia pero pueden ser los vasos arterio-venarrenal que también están en ese nivel y ahí también se ramifican y también hay grasa todo eso le da ese contenido heterogéneo hiperecoico que han visto el ureter se puede ver pero cuando está la pelvis hidratada si no no se ve y menos y menos el ureter restante ya les dije entonces solo se puede ver la pelvis cuando está hidratada y esto puede ser secundario no solamente a cálculos pueden ser tumoraciones intrínsecas o extrínsecas pueden ser tumores pélvicos también hemos visto también a veces en gestación a veces el útero crece tanto que puede comprimir los dos ureteres pero no es siempre que una hidronefrosis una dilatación de la pelvis es igual a cálculo por eso hay que estudiar toda la vía urinaria nuevamente mañón pelvis no podemos estudiar el ureter medio lo que si podemos si ya vamos a ver es vejil no solo deben quedarse un uño izquierdo o derecho y se acabó o uno u otro peor todavía entonces estas son algunas imágenes de hidronefrosis en distintos grados ¿cómo se diferencian? porque en la uno que es inicial todavía se ve las ramificaciones distales todavía se diferencian ya a partir de la treces ya no se ven ¿no? de la dos también tampoco se ven la diferenciación noten acá la diferencia ¿no? del parénquima de este de acá y el parénquima acá ¿no? hasta un poco menos el tamaño del parénquima aumenta el inicio el riñón con hidronefrosis va a ser más grande pero a costa de que esto está aumentando de tamaño pero conforme esta orina no salga va a producir daño a los glomérulos y va a producir falla adrenal y ese riñón se puede excluir puede perderse si es que no se resuelve la hidronefrosis o lo que causó la hidronefrosis mejor dicho y hay que diferenciar la actasia priélica que solamente es dilatación de la pelvis no de los cálices del estallio 4 que es una pelvisa muy dilatada ¿no? en estos casos de la actasia priélica puede diferenciarse si ustedes le hacen orinar al paciente entonces ustedes pueden ver ahí parece la pelvis dilatada no hay hidratación de los cálices el otro riñón está normal no lo sé entonces le dicen vaya a miccionar y vuelven a ver ¿no? muchas veces en solo caso de actasia piélica después desaparece ¿no? en ese caso significa a veces que hay reflujo de la vejiga a lureta ¿no? entonces este es un video de una hidronefrosis grado 4 ¿no? mire el parenquema casi muy muy adelgazado ya no se ve senorinar casi nada todo está dilatado el riñón es casi una bolsa de orina nada más si acá se ve bien ¿no? este la pelvis y acá sí pueden ver el ureta ¿no? pero en otros casos no ¿y por qué? porque está dilatado y tiene contenido líquido ¿no? y la orina normal sí es totalmente anecogénica ¿no? ya en otro caso si el paciente tiene signos de piel hidronefrosis aguda y ven acá detritus sugeriría pionefrosis esta es otra imagen ya en corte transversal de hidronefrosis y acá ven inclusive ya una imagen cálcica perdón acá también ven la imagen cálcica en una pelvis renal dilatada esto no produce síntomas ¿no? lo que produce la hidronefrosis es un cálculo que ya salió probablemente y se atascó o se atracó en alguna parte del ureter pero como se dilata la pelvis ya puede darle un contraste para ver el cálculo pero también pueden encontrar cálculos en la pelvis sin producir hidronefrosis porque es distal ¿no? está en un cáliz no está en la pelvis y probablemente sea el único y no ha salido para obstruir el ureter por eso no hay hidronefrosis igual que en la vesícula es una imagen hiperecogénica con sombra acústica acá también se ve una con sombra acústica acá también se ve la sombra acústica la mayoría de cálculos son cálcicos de riñón otra imagen también con casi poca muy poca dilatación de pelvis renal sombra acá también más pequeño no hay hidronefrosis sombra acústica acá también sombra acústica de corte transversal y este longitudinal así se ve una imagen de cálculo por eso les decía ¿no? describir arenilla acá cualquiera puede decir también esto es arenilla ¿no? es que alguien no sabe ¿no? acá también puede decir arenilla ¿no? eso es pelvis ¿no? seno renal y obviamente va a depender de la nitidez del equipo de radiocografía que use pero también hay falsos positivos en hidronefrosis esto es un riñón poliquístico entonces parece si ven un solo corte y no buscan más que es una hidronefrosis de grado 4 ¿no? a diferencia de la hidronefrosis esto involucra o los quistes ¿no? involucran la mayor parte del parénquima ¿no? ahora ¿qué otras alteraciones además de quistes que se ven anecogénicos pueden verse en el riñón no son muchas no son muchas el riñón quiera que no es un órgano pequeño ¿no? como para alojar tantos tumores ¿no? a diferencia de la vida digestiva el hígado etcétera entonces todo lo anecogénico tiene contenido líquido o sangre ¿no? puede ser un hematoma también en el contexto de alguien que asurió un traumatismo abdominal o lumbar pueden ser hipoecogénicos pueden ser isoecogénicos también pueden ser hiperecogénicos también bueno y vamos a ver cómo se ven algunas imágenes no todas ¿no? principalmente lo que es más digamos fácil de determinar de reconocer como ya vieron son los quistes ¿no? y los quistes pueden ser la mayoría de veces simples corticales pequeños algunos grandes pero son totalmente asintomáticos ¿no? he visto varios casos que achacan ¿no? los molestias abdominales a que tienen un quiste simple de 10 milímetros eso no da síntomas entonces no 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 deben simplemente cerrar el capítulo en un paciente con un quiste simple renal y con síntomas por lo en caso de tumoraciones grandes ¿no? que sean complejas ¿a qué se refiere? a que no sean todo un contenido anecogénico sino tengan contenido heterogéneo o sea una poliquistosis renal ya es distinto ¿y cómo se diferencia? así ¿no? por ejemplo acá ven un niño con quiste periférico en polo superior simple único acá ven uno más grande también compromete todo el parenchyma de polo inferior pero el resto del niño está normal no produce hidronefrosis nada totalmente anecogénico a veces puede producir molestias por efecto de masa si es muy grande pero la mayoría de veces van a haber quistes así pequeños o no tan grandes como este este es otro ejemplo ya un poco más intrarrenal pero igual no produce mayor compresión de senorrenal y esto son quistes ya junto al senorrenal habría que diferenciarlo si no se puede ver con ecografía con neurotem si es que hay hidronefrosis o no asociada entonces esto si amerita más estudio ¿no? a diferencia de esto cuando es totalmente circular contenido totalmente anecogénico no amerita mayor estudio quizá un controle ¿no? cada seis meses dependiendo de tamaño esto es ya más quistes más numerosos en el contexto de un paciente con falla renal crónica acá ven el niño un poco más pequeño porque el senorrenal es más grande parenquema más algazado y más hiperecogénico un hallado también este paciente probablemente no es que tenga la falla renal por los quistes debe haber tenido la falla renal por otra cosa estos ya son los quistes complejos ¿no? ahora el contenido como acá tiene nivel probablemente sea sangre depende del cuadro clínico si el paciente hace maturia o no también hay que ver eso ¿no? por eso uno no se debe aventurar y decir de frente ah esto es una tumoración maligna o es sangre o es coagulo probablemente no sepamos todo el cuadro clínico como para poder hacer un diagnóstico definitivo ¿por qué les digo así? porque muchos médicos toman a ciegas lo que el médico radiólogo ecografista o quien haya hecho la ecografía pone abajo o en la tomografía peor todavía cuando ponen ahí neoplasia ya señora disculpe no hay nada más que hacer pues manejo paliativo un tumor se diagnostica con patología no no con imágenes entonces no no se aventuren y también duden duden y completen el estudio de algún paciente que les venga un informe que diga tumoración maligna o cáncer de frente ¿no? cáncer terminal cáncer hepático metastásico terminal no pues ese diagnóstico no se hace como por fin se hace clínica y otros exámenes auxiliares y no puede llegarse biopsia también obviamente en caso de tumoración ¿no? lo que hay que hacer es describir ¿no? una imagen ecogénica paredes un poco engrosadas de tanto grosor contenido ecogénico con un nivel de un contenido homogéneo ¿no? más ecogénico dentro de la imagen quística ya con esa información que su médico tratante analice el caso y concluye así es como deben hacerse los informes o las conclusiones de imágenes en general no solo ecografía esto es un cuadro de poliquistosis renal ¿no? más evidente desde acá todo deformado la pelvis apenas se nota un poco menos acá pero sí son múltiples quísticas de diferente tamaño involucran casi a veces todo el par y son más parenquimales acá es inicial todavía acá ya es mayor como les decía casi respetan la pelvis renal y algunas características de algunas tumoraciones sólidas que son infrecuentes pueden verse de tipo benigno y también de tipo maligno en este caso el angiomiolipoma es benigno compuesto de grasa a veces músculos vasos atípicos y se ve una tumoración redondeada generalmente bordes bien definidos y perecogénico periférica ¿no? como esta imagen por regulares hiperecogénico homogéneo ¿no? y una tumoración de células renales que es noventa por ciento de las tumoraciones malignas de de riñón son pueden ser isoecogénicas o ligeramente hiperecogénicas respecto al parénquima alrededor ¿no? acá si protruyen deforman el riñón la pelvis renal pueden haber calcificaciones y puede haber invasión de los vasos sanguíneos sobre todo ven la renal y cada inferior pues acá ven ¿no? una imagen más irregular hiperecogénica pero también un contenido homogéneo y miren que invade el seno renal es distinto a la otra imagen que era más homogénea más periférica y no tiene que ver con el seno renal y acá una tumoración más grande nuevamente protruye hacia el seno renal irregular heterogénea y esto puede ir creciendo ¿no? entonces acá no es que se aceleremos la homografía ¿no? tiene que haber una imagen tomografía con contraste y nuevamente también tiene que haber una biopsia para determinar el tipo de tumor y darle el tratamiento o la cirugía que debe realizarse y ya ese es otro capítulo ¿cómo ver el tamaño renal? este es un estudio nada más que he encontrado la mayoría te dice ¿no? de 10 a 12 10 a 11 centímetros ¿no? pero va a depender ¿no? de la talla va a depender del género va a depender de la edad también ¿no? este estudio de adultos normales más de 340 años en promedio en Cuba con 7% de personas mayores de 60 años que encontraron que los riñones en promedio si miden 10 centímetros casi 11 pero hay una diferencia entre el derecho y el izquierdo y también hay una diferencia en la talla ¿no? el paciente tiene menos talla que es más pequeño que si tiene más perdón menos peso que es más pequeño que el riñón que si tiene más peso y también esto es de acuerdo a la talla de estos rangos si tiene una talla más baja 1.50 mide menos de 10 centímetros que si tiene una talla de 1.70 mide casi 11 centímetros en promedio ¿no? también puede haber rangos o hay rangos perdón o había rangos en cada peso cada talla etcétera ¿no? entonces sí efectivamente están entre 10 y 11 centímetros el tamaño normal de la longitud renal ¿no? ahora vamos a la vejiga ya les mencioné ¿no? que la vejiga debe estudiarse sobre todo en el contexto de un paciente que viene con colicorrenal ver si tiene cálculos pero más aún si tiene hematuria franca entonces es poco probable que una hematuria franca venga del riñón y sobre todo con coágulos entonces hay que estudiar pero para eso obviamente tiene que tener la vejiga modernamente llena para que haya un contraste con la orina ¿no? las paredes si la vejiga está a mixionar al paciente van a ver puro aire porque ahí se meten los intestinos ¿no? conforme la vejiga se va llenando va desplazando los intestinos hacia arriba para eso pueden hacer que el paciente en el transcurso en el transcurso de una hora previa tomé un litro aproximadamente de agua pero ojo también no hay que demorar el estudio porque la vejiga tiene un volumen máximo una vejiga normal te va a dar ganas de mixionar o va a ser te va a producir dolor y va a hacer que el estudio sea difícil ¿no? porque apenas puede usted descomprimir etcétera hay que tener en cuenta que una de las primeras cosas que tienen que tener en mente para al estudiar perdón la vejiga desmedida el recibo posmiccional normalmente se informa como un porcentaje ¿no? pero eso va a depender ¿no? va a depender de si el paciente tomó agua o no si yo tengo la primera medición una vejiga relativamente llena y midieron y solamente era 200 y luego micciona y tiene 100 el porcentaje va a salir 50% de retención pero 100 no es mucho o 50 ya va a salir 25% es relativo ¿no? lo que si tienen que y para hacer la comparación verso si cuantifican la vejiga y midieron 300 y solamente tiene 50 y el porcentaje es menor ¿no? pero lo que si tienen que tener en cuenta es que si ya encuentran después de la micción un volumen mayor de 200 si es probable que el paciente tenga residuo que amerite dependiendo el género ¿no? si es varón mujer etcétera sondaje ¿no? el residuo posmixional varones casi siempre es por próstata ¿no? hipertrofia generalmente benigna produce más artesia urinaria que cáncer ¿no? porque los cánceres son más periféricos y la hipertrofia es muy global ¿no? y se va más a salud y a una mujer principalmente vejía neurogénica ¿no? sea por diabetes hemos visto también algunos casos de infección por HTLV1 es una infección frecuente a veces como es asintomática ¿no? no se tiene el dato y es la única forma de con la muestra de sangre pero también hemos visto casos sobre todo de pacientes hospitalizados que tienen que estar en de cubito adultos mayores por alguna razón hacen globo no han venido con infección urinaria ni nada y paciente no orina le pondean y sale un litro ¿no? y a veces sin síntomas eso quiere decir que hay alguna neuropatía de algún tipo distinto a a diabetes distinto a patología medular ¿no? ¿y cómo se puede terminar eso? simplemente estudiando la vejiga después que la paciente haya miccionado y cuando el paciente lo estudian con la vejiga ya represionada ¿no? o antes de miccionar tienen que evaluar las paredes ¿no? las paredes generalmente son delgadas hiperecogénicas bordes muy muy regulares es una imagen característica ¿no? la vejiga el grosor de la pared es menor de 3 milímetros a veces cuando está muy muy represionada se engrosa ¿por qué? porque ya quiere se contrae entonces ahí puede engrosarse un poco el músculo y medirse un poco mayor que 2 milímetros entonces ¿qué debemos explorar? debe ser siempre de una manera sistemática como cualquier estudio o examen físico o estudio de imágenes o gráficos etcétera para que no se nos pase nada lo primero y que lo más fácil de ver buscar es la pared vesical tiene que verlo barrerlo en horizontal barrerlo en longitudinal buscar la mayor parte o mover en 3D ¿no? siempre hay que ver el cuerpo a pesar que las imágenes del monitor salgan en 2D tengo que desimaginarme ¿no? el órgano en 3D conforme lo voy estudiando accediendo al barrido entonces acá se pueden ver tumoraciones se puede ver hipertrofia de la pared se puede ver divertículos hipertrofia del detrusor perdón ¿en qué casos pueden ver eso? cuando el paciente tiene obstrucción inicial y todavía no se obstruyó por completo ¿no? que hace la vejiga al inicio se contrae ¿no? y se va hipertrofiando el músculo detrusor ver el interior de la vejiga ya no sobre la pared y ver si cálculo sangre dependiendo del cuadro clínico detritus también ver la dinámica del vacío vesical que es lo que les decía medir el vacío posmiccional medir volumen vamos a ver más adelante premicción y posmicción y hacer la comparación ver perdón realmente se ve mejor con el Doppler pero también se puede ver en bidimensional cómo sale la orina a través del ureter a la vejiga al menos un minuto ¿por qué? porque es la forma de ver que el ureter esté patente si ustedes durante un minuto no ven que sale orina por ahí tienen que llamarles la atención ¿no? por más que no hay dronefroncia entonces este es un video de cómo sale ¿ven? sale como jet primero se apaga este es el cajón Doppler y vuelve a salir esto significa que esa unión uretero-vesical está libre la orina sale lo buscan al otro lado también cuando evalúan vejiga así se miden los volúmenes un corte transversal como si recuerdan los videos de las sesiones anteriores esta imagen es dual que permite hacer un estudio 2D en pantalla partida entonces en un corte hacen frizz y ve obviamente tienen que ver o buscar el diámetro más grande tanto antero-posterior como transverso porque igual como les expliqué de riñón ¿no? si ustedes hacen un corte más arriba van a ver menos volumen etcétera entonces deben buscar para ver el tamaño más grande transversal y el tamaño más grande longitudinal y acá vienen la altura y al final es medir como un cilindro un volumen esta es la fórmula no es difícil multiplicar ver siempre las unidades como si usted lo pone en milímetros ya sale en milímetros cúbicos pero eso no es mililitros ¿no? lo pueden poner en centímetros y van a salir ahí de 100 centímetros cúbicos hay que tener en cuenta eso pero también ahora las máquinas modernas simplemente ustedes hacen en el menú ver qué medidas quiero hacer volumen urinario le va a salir automáticamente al hacer las tres medidas ¿y cómo se hace así? entonces acá ya hicieron freeze y esta es pre micción diámetro transverso anterior o posterior en un corte transversal y esta es la altura de un corte longitudinal y acá está el volumen automáticamente todas las medidas están acá 350 cc centímetros cúbicos y después de la micción miren cómo se ve por eso no es bueno estudiar la vejiga sin que esté llena de orina se ve totalmente distinto y acá pueden decir la pared está gruesa etc entonces miren igual longitudinal el mayor tamaño y transversal también y acá el volumen sale 24 cc muy poco ¿no? entonces acá esto es un residuo no significativo paciente normal pos micción y cómo se ven algunas tumoraciones así ¿no? de la pared vesical y acá se ve una masa la pueden medir pero igual solo describirla ¿no? ya quien debe estudiar la cc el diagnóstico es el medicurolo que le tiene que hacer una cistoscopía y tomar biopsis o sacarlo para analizarlo en la patología de hacer el diagnóstico estas son tumoraciones más grandes más heterogéneas acá ven la pared un poco más engrosada acá más aún irregular no solamente acá sino acá también pues se deben describir igual en cara lateral derecha dependiendo si es un corte transversal o cara inferior se ven tales imágenes irregulares esterogéneas de tanto tamaño y estos son los divertículos que igual que en colon también son como bolsas ¿no? que se ha perdido acá el músculo y si no se forman como bolsas donde se llena orina esto igual puede ser un poco de infección pero dependiendo del tamaño dependiendo si esto es muy abierto cerrado simplemente es un hallazgo incidental acá este es un video para que vean como se pueden ver ¿no? acá la vejiga la pared es delgada pero acá se ve un deblartículo y como decía ¿no? tienen que buscar hacia abajo hacia arriba ver todas las paredes de nuevo hacia arriba más divertículos se va bajando se va bajando se va bajando acá otro divertículo hasta el final igual se describe se ve imágenes saculares de tanto tamaño etcétera en igual este es un corte transversal cara lateral derecha borde lateral derecho y al inicio en este caso como es un corte longitudinal este es en el borde superior posterior ¿no? acá lo pueden medir también y esta es una imagen de cálculo nuevamente hiperecogénico y detrás una sombra acústica acá según estas medidas mide cincuenta milímetros por treinta y dos milímetros cálculo grande ¿no? y esto es una imagen de una colección para vesical ¿no? esta es la vejiga pero acá hay una colección hipoecogénica anecogénica ¿no? no podemos saber no conozco el contexto simplemente es una imagen para que vean como se pueden ver ¿no? pero no hay que confundir ¿no? en varones alguien puede pensar que esto es una tumoración no, es la próstata vean acá las paredes regulares quizá miren es lo que les decía ¿no? una pared de detrusor engrosada no la miden pero definitivamente es distinta a las otras rejigas que hemos visto ¿y por qué? probablemente porque esta próstata está produciendo algún grado mayor o menor de obstrucción entonces la vejiga no evacúa toda la orina entonces se contrae para tratar de eliminar la mayor parte de orina ¿no? este es un video interesante ¿no? lo encontré todo ven abajo todo de youtube esa página de ese grupo de trabajo español primera vez que lo he visto ¿no? esta ecografía la captaron en el momento preciso que el paciente tenía un cólico renal y van a ver cómo cómo se ve están usando el doble para que vean cómo se está moviendo toda la vía urinaria ¿no? para vencer la obstrucción míralo bien ¿no? este es el doble eso no es un pulso ¿no? si no es el cólico se está contrayendo para vencer la obstrucción y ven acá la hidronefrosa y acá está la vejiga hace otro corte de hidronefrosis del riñón perdón hay hidronefrosis no parece una imagen clara de cálculo acá está bien dilatado la pelvis todavía el paniquí no se ve normal y acá ven el ureter distal y el cálculo ¿no? con la sombra acústica está moviendo para ver si se mueve el cálculo pero no está obstruyendo ¿no? está enclavado el cálculo incidentalmente lo lo descubrieron y obviamente esa obstrucción la está queriendo vencer el ureter al contraerse ¿no? pero ahí se ha quedado entonces teóricamente lo que hay que hacer ahí es entrar con estocopía y sacarlo ¿no? para para que no siga más que produciendo el dolor voy a producir falla renal ¿no? si yo no resuelvo esta obstrucción ureteral esto va a sufrir va a producir falla renal postrenal y se puede ir perdiendo lo mero ¿no? esa es la urgencia de de sustruir una neuropatía obstructiva no es solo no es solo mejorar síntomas cólicos dolor algo que no se toma muy en cuenta a veces ¿no? porque vemos pacientes quizás no con un cólico renal porque ya le pusimos analgésico pero el cálculo sigue ahí quizás no enclavado ahí pero un poco más arriba le hacemos un roten está ahí pero o sea ahí está obstruyendo el otro riñón no tiene obstrucción la carcinina no se afecta pero esa obstrucción puede producir falla renal la cirugía la citocopía lo que se puede hacer no lo sé por urología tiene que hacerse rápido no es que acá tengo que pedirle el Q neumológico riesgo quirúrgico endocrinológico demorar dos semanas para entrar a la sala o hacer la citocopía es urgente es salvar glomerulos de ese riñón y entonces para terminar esta primera parte que hemos visto ahora es los riñones ¿no? y los riñones pueden dar un montón de información pero siempre en un contexto clínico porque yo tengo que medir los riñones siempre los dos riñones sobre todo en contexto de que la o el paciente tenga falla renal entonces si yo encuentro miedo los riñones si son riñones pequeños paréntesis más o menos de 10 milímetros como vieron en una imagen por ahí los dos muy probablemente el paciente tenga falla renal crónica que ha venido reudizado lamentablemente va a quedar en diálisis crónico pero pero si yo tengo un paciente con creatinina en 7 le hago la ecografía renal no hay uropatía obstructiva porque eso es lo primero que debo diferenciar yo debo ver la pelvis si hay hidronefrosis lateral la causa es obstructiva probablemente en varón próstata se va a mejorar con una sonda una mujer quizá una vejía neurogénica también se va a mejorar con cateterismo intermitente pero si yo no veo hidronefrosis probablemente la causa sea intra o prerrenal de la falla renal y veo los parénquimas normales los tamaños renal normales esa es una falla renal aguda no es crónica va a estar en diálisis para evitar las complicaciones de la falla renal aguda pero tengo que buscar la causa de la falla renal aguda que obviamente no es obstructiva y no sé si fuera renal prerrenal o no etcétera probablemente sea intrínse ¿no? ya hay otro capítulo que puedo buscar causas de falla renal aguda y en un caso de pironefresis aguda en un caso de pironefresis aguda principalmente se hace la ecografía para o cuando un paciente no va bien o mejor ¿no? probablemente falla antibióticos ojo no es que de frente si falla antibióticos voy a merobanco sino probablemente el neurocultivo es sensible a la zona y el paciente no mejora por ahí puede ser un absceso por ahí puede haber un cálculo por ahí puede haber hidrofrosis entonces si yo no resuelvo esa obstrucción por cálculo o el absceso obviamente es distinto ¿no? una peloterapia se trata de ciena de días como máximo pero al segundo o tercer día ya el paciente debe estar mejor bien probablemente sea una terapia de mantenimiento pero si yo al séptimo día todavía el paciente tiene síntomas por más que no haya fiebre no lo voy a cortar al día siguiente el antibiótico ahí tengo que pensar que o sigue con fiebre pero clínicamente está mejor probablemente tenga un absceso entonces si yo le corto al día 10 el paciente está mejor ya la fiebre se fue al día 10 va a volver después con ese absceso más grande entonces debo estar muy seguro de que el paciente no tiene una complicación nuevamente en el contexto de que tenga factores de riesgo o la clínica no se haya ido pronto ¿no? a los 3 48 72 horas en promedio también tengo que buscar cálculos como si tiene hidronefrosis más aún si el paciente tiene hidronefrosis o alguna masa que puede ser incidental quiste o en caso de maturia por ahí que es raro una carcinoma renal en vejía es importante cinco cosas ¿no? la pared vesical en la pared podemos ver divertículos el engrosamiento que no siempre es anormalidad por ahí puede ya han visto que puede haber hipertrofia del detrusor en algunos casos importante medir los volúmenes pre y por micción y determinar si el paciente tiene el reseo por micción significativo generalmente más de 150 o 200 alguna biografía dice ver dentro del contenido de cálculos o ávulos de tritum no lo sé cálculos y ver ambos jets ureteral no es difícil sobre todo si lo ven con el Doppler van a ver por ahí saliendo el color en ambos lados los ubico perfecto los ureteres están permeables ahí en ese último video no le pusieron Doppler a distal ¿no? probablemente si le ponían Doppler en el acá probablemente no había porque estaba obstruido completamente